Gracias al Consejo por esta invitación. Más que un seminario, creo que es una celebración, y el seminario en sí creo la mejor celebración posible para el primer año de la implementación de la Ley de Transparencia en Chile. Tanto por los aspectos del seminario que han visto hacia atrás, las batallas que se han peleado y las batallas que se han ganado para convertir hoy por hoy a Chile en uno de los países ejemplos a seguir en el mundo en materia de acceso a la información pública y con un impacto a nivel mundial en las actividades que se han llevado a cabo dentro del movimiento chileno para el acceso y la transparencia. Y también creo un seminario muy acertado en la celebración de la vista hacia el futuro, de las cosas que todavía hay que realizar, del largo camino que hay que recorrer para realmente garantizar que el derecho de acceso a la información sea algo inculto en los valores democráticos de este país y de todos los países. Entonces, ha sido un gran placer estar aquí con ustedes como oyente y también un gran placer de poder estar con ustedes y compartir algunos comentarios respecto a las labores de la OEA en esta materia. Para eso voy a presentar la Ley Modelo que mencionaba Juan Pablo. En estos días también son de importancia en la OEA que vamos a presentar el texto de la Ley Modelo. Cuando hoy mismo se circula de manera oficial a los Estados miembros, les invito a partir de esta misma tarde a acceder al sitio de Internet de la OEA, donde podrán entonces encontrar la nueva propuesta de Ley Modelo Interamericana sobre acceso a la información. También las plantillas estas junto con la Ley Modelo estarán en el sitio de Internet del Consejo. ¿De dónde viene la solicitud de este mandato? Básicamente, desde el 2001, los jefes de Estado y de Gobierno de las Américas le solicitan a sus mismos gobiernos, dentro del Plan de Acción de Quebec, como en la Declaración de Nuevo León, de elaborar los marcos jurídicos y reglamentarios para garantizar el acceso a la información. Esto viene siendo, obviamente, parte del movimiento y las tendencias que han estado implementando los Estados en sus legislaciones nacionales. Y, por otro lado, uno de los mandatos, obviamente, que tiene inherencia directa sobre la Secretaría General y los Estados miembros que participan en los órganos políticos de la OEA. A efectos de esto, los Estados en la Asamblea General requirieron, específicamente aquí al grupo que participó en esto y al departamento, la Secretaría, que soy yo parte, nos dieron el requerimiento de elaborar una Ley Modelo sobre Acceso a la Información y una guía para la implementación de esta Ley Modelo, que podría servir para esos Estados en el hemisferio que hoy en día no tienen legislación en la materia, y como una herramienta para armonizar y para elevar los estándares en esos países que sí tienen una legislación, pero que quizá no comportan con los estándares más altos del sistema interamericano, que el sistema interamericano les requiere. Para cumplir con este mandato, que se recibió en junio del año pasado, se creó un documento conceptual, se creó un grupo de expertos, se elaboraron los capítulos iniciales de ambos documentos, y hubo una serie, bastantes de reuniones del grupo de expertos que redactó la ley, y hubo bastantes borradores, fue un proceso bastante constante, en donde los expertos se reunían en numerosas ocasiones, en tres ocasiones del grupo de expertos en pleno, y en otro par de ocasiones de un grupo de expertos más consolidado. Y bueno, detrás de seis borradores hemos llegado hoy al documento final, consensuado, que se está presentando, les mencionaba el día de hoy. Como insumos, bueno, de ahí venía la Convención Americana de Derechos Humanos, que obviamente es un factor importante en todos los aspectos de derechos humanos. El Comité Jurídico Interamericano elaboró principios de acceso a la información. Existe la jurisprudencia del sistema interamericano, el caso más importante obviamente emana también de este movimiento chileno de acceso a la información, el caso de Claude Reyes. El año pasado hubo recomendaciones específicas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA en este tema, las legislaciones nacionales y etcétera, que fueron los instrumentos que fueron alimentando el proceso de negociación y el proceso de reacción de los documentos. El grupo de expertos se conformó, bueno, en primer lugar, en base a la resolución que se recibió, de las diferentes áreas de la Organización de los Estados Americanos que trabajan el tema. Yo soy parte de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, donde, como lo mencionó el secretario el día de ayer, tenemos funciones tanto dentro de la elaboración de leyes internacionales, como con respecto a la Convención Interamericana en materia de corrupción y su mecanismo de seguimiento, que viene siendo un componente importante de los trabajos que se hace en esta secretaría en materia de acceso y transparencia. Está también el Comité Jurídico Interamericano, que mencioné, la Relatoría Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también participó, siendo que los avances en muchas de las materias vienen de la jurisprudencia misma de la Corte, y otras áreas como lo es el Departamento de Gobernabilidad, dentro de la Secretaría de Asuntos Políticos, porque también hay muchas implicaciones y ellos trabajan en esta área desde esa perspectiva. Participaron también expertos de los Estados miembros, Canadá, Chile, Estados Unidos, Jamaica, México y Perú, participaron directamente como parte del grupo de expertos. en la sociedad civil, contamos con la participación de varias organizaciones, incluyendo la Alianza Regional, el Open Society Justice Initiative, el artículo 19, que era el único otro organismo de la sociedad civil que había tenido una ley modelo, el Centro Cárter y el American Bar Association. Y finalmente, también participaron de centros académicos, expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Centro de Estudios de Libertad de Expresión en la Universidad de Palermo, y participaron también expertos de la iniciativa privada para apoyar con el expertise, especialmente en materias de informática, que son cuestiones bastante especializadas. La ley modelo, básicamente tiene siete capítulos, el primero tiene que ver con el alcance y el propósito de la ley, el segundo, las medidas proactivas que debe tomar el Estado para garantizar la apertura, el capítulo tercero, el proceso para requerir información del Estado, el cuarto, respecto a las excepciones, que tiene que ver con la información reservada del sistema, el sistema de apelaciones, en el capítulo quinto, la creación de una comisión de información, es el capítulo sexto, y el capítulo octavo, tiene que ver con el monitoreo y el cumplimiento de los objetivos. Rápidamente voy a tratar cada uno de estos capítulos, como les mencionaba, en aras del tiempo iré bastante rápido, pero la información va a estar eventualmente en el sitio, tanto de la OEA como del Consejo de Transparencia. Con respecto al alcance, obviamente la base de partida, el punto de partida, es el principio de máxima publicidad, es decir, algo que ya se ha hablado aquí el día de hoy, el día de ayer, es que toda información que obra en poder del Estado es y debe ser accesible al público. Esto básicamente quiere decir que toda información en posesión, custodia o control de una autoridad pública, no tiene que ser inclusive la información referente a esa autoridad, simplemente con que tenga el control o custodia o posesión de la información, esta ya cae dentro del alcance de la legislación. De aquí emana también una discusión que se llevó a cabo en el panel anterior y abordaremos también un poco más adelante, que esto se tiene que analizar en vista de las excepciones, es decir, no toda la información que obra en poder del Estado, es decir, divulgable, simplemente porque obra en posesión del Estado, sino que esa es la presunción y existe entonces un régimen de excepciones que libera alguna desinformación de la obligación de entregarla. Con respecto a qué autoridades públicas afecta la legislación modelo, bueno, dentro del gobierno afecta los diferentes poderes del gobierno, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial están abarcados dentro del alcance y en la estructura gubernamental aplica tanto al gobierno central, es decir, al gobierno federal, como al regional y al municipal. Gracias. 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 Gracias.